¡Bambole, ole! ¡Bambole, ole! ¡Bambole, ole! ¡Bambole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡Bambole, ole! ¡Bambole, ole! ¡Bambole, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Vamos ya! Chiquita, ¿dónde vas? Soñando estoy de ti Canto para ti esta rumbita Bailando ya, compa ¡Olé, ole, ole, ole! Venera la cadera morenita A la bella chiquita de mis amores ¡Ay, ay, ah! ¡Olé, ole, ole! ¡Olé, ole, ole! ¡A la bella chiquita de mis amores! ¡A la bella chiquita de mis amores! ¡Bambole, ole, ole! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.